Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo. Dina Boluarte se convirtió este 7 de diciembre en la primera presidenta de Perú, horas después de que el entonces mandatario Pedro Castillo, su predecesor y exjefe, fuera destituido en un juicio político y detenido por la policía tras su intento fallido de disolver el Congreso. E instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Boluarte, de 60 años, enfrenta el desafío de sanar una nación dividida, donde la presidencia ha estado en una batalla con el Congreso durante más de un año. En su primer discurso, luego de jurar como sexta presidente del país en apenas cinco años, se comprometió a formar un amplio gabinete de lo que llamó Todas las Sangres. Abogada de formación, Boluarte era relativamente desconocida para la mayoría de peruanos hasta hace poco. En el 2018 obtuvo menos del 4% de votos en las elecciones para alcalde del Distrito de Lima y perdió una candidatura en un escaño parlamentario en el 2021. Pero saltó a la fama como compañera de fórmula de Castillo, ya que la pareja logró una sorprendente victoria electoral en las elecciones del 2021 con el partido de extrema izquierda Perú Libre. Nacida en Apurímac, una de las regiones del sur montañoso de Perú donde Castillo vio su apoyo más fuerte, Boluarte no tenía experiencia política y pasó años trabajando en el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil. Una vez en el cargo, Castillo nombró a Boluarte como su ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En las últimas semanas, Boluarte también se distanció de Castillo y renunció a su cargo como ministra de Gabinete luego de que él reemplazara a su primer ministro en lo que algunos vieron como una escalada en su enfrentamiento con el Congreso. Boluarte es hoy la encargada de completar el mandato de Pedro Castillo hasta julio del 2026. Yasmín López, Voz de América.